Arranca de raíz Lo que no es de ti El velo de sals Para solo a ti mirar Arranca de raíz Lo que no es de ti El velo de sals Para solo a ti mirar Y voy a seguirte En poste tu presencia Voy a seguirte En poste tu presencia Abre mis ojos Escudriñame No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia Lo sigo hacia ti Y no te alejes de mi Rompiendo las barreras Pues tú no me negarás No voy a seguirte En poste tu presencia En poste tu presencia En poste tu presencia Escudriñame No puedo vivir sin tu presencia 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 Señor No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia Te seguiré Te seguiré Te seguiré Te seguiré Te seguiré Voy a seguirte Te seguiré Te seguiré Voy a seguirte No puedo vivir sin tu presencia 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 Eres mi vida y todo lo que anhelo